¿Cuál es el producto que representa a cada país de América Latina en el exterior? Claramente todos los países del mundo exportan más de un producto, pero siempre hay uno que sobresale del resto. Así que en este video vamos a ver el producto que más exporta a cada país de América Latina. Comenzando por Argentina, este país exporta principalmente productos del campo, pero su producto estrella que representa el 20% de sus exportaciones es la soja y sus derivados. Yéndonos a Centroamérica, Costa Rica es una economía que exporta muchos productos, pero los que más exporta son artefactos médicos. Una exportación muy compleja. Si nos vamos a Colombia seguramente muchos piensen que es el café, pero en realidad el café no es su punto fuerte sino que es el petróleo, que representa el 40% de las exportaciones colombianas, es decir, 8 veces lo que representa el café. Volviendo a Centroamérica encontramos a Nicaragua, cuyo principal producto no es la exportación de materias primas sino que es la vestimenta, que entre remeras, pantalones o suéteres representan un 30% de las exportaciones nicaragüenses. Y volviendo a América del Sur tenemos a Perú, cuyo producto estrella es el cobre que representa un cuarto de las exportaciones. Like para segunda parte. Gracias. 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 Gracias.